El día, hoy estamos en el municipio de Gigante, compartiendo con el caficultor José Musef, que ha venido utilizando una solución para mejorar la productividad y la calidad en el cultivo del café. José, ¿hace cuánto es caficultor? Hace aproximadamente 12 años y llevo dos años aproximadamente utilizando Yaraliva Nitrabor. ¿Qué resultados ha obtenido? Excelentes los resultados con este producto porque ayuda a uno en cloración y en factores. Esa es la idea, una invitación a utilizar esta solución de Yaraliva Nitrabor en época de prefloración, sobre todo para esta zona del departamento que tiene cosecha principal en el segundo semestre del año. Hace las aplicaciones en el mes de diciembre y enero, que son las épocas de prefloración del cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!